Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del último gran premio 2014 de Fórmula 1 y se trata esta vez del gran premio de Abu Dhabi. Bueno, como ustedes sabrán tal cual les anuncié al principio, este fin de semana se disputará el gran premio de Abu Dhabi. Es el último gran premio de la temporada 2014 de la Fórmula 1 y como ustedes sabrán se disputa como siempre en el circuito de Jazz Marina desde 2009 que se disputa en este circuito recordemos que este circuito traerá la doble puntuación a los pilotos que que terminen en los puntos además recordemos que este circuito se disputa al atardecer y a la noche como ustedes sabrán empieza en el atardecer y termina en la noche es el único circuito de Fórmula 1 que tiene esa cualidad y bueno y recordemos que además en los alrededores del circuito de Jazz Marina está un hotel está un puerto de yates muy parecido al de Mónaco y por supuesto el circuito o sea el 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 parque temático de la Ferrari de la marca Ferrari y además se espera una batalla por el título entre los dos pilotos de Mercedes el germano finés Nico Rosberg y el británico Lewis Hamilton y nadie sabe quién va a ser el campeón pero pero yo creo que definitivamente Lewis Hamilton el inglés de la escudería McLaren o sea el inglés de la escudería Mercedes será el que se lleve definitivamente la corona este año en la Fórmula 1 y bueno espero que sea una entretenida carrera y espero que sea una emocionante lucha entre los dos pilotos de Mercedes por el título y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien que a mi fuera chao nos vemos